Son duo, eso es 100% Estamos grabando chicos Hola Bienvenidos al Clash del equipo ¿Cómo se llamaba esta cosa? Eh, destroyer pollas Ah no ¿Qué? Un limited anal destroyer Un limited anal destroyer Un limited anal destroyer Oye, ¿por qué se llama a Ana? Porque no me dejaban poner a nadie Y bueno, ¿qué quieren? El LOL Van a pensar Van a pensar Que es un grupo de chicas Con Ana titular ahí Que nos impiden los pidos Nos vale verga Es que se cae de maduro De por qué viene el Ana Y tenemos como Como simbolito Un nunquito de timo Pero también podemos Ojito el Luis A Luis Fox le van a banear Mira es un hombre ¿Crees que me banea en Kaisa? No Te mata la sinceridad wey Ok El 27 Wolf Es muy bueno con quien desde Así que se lo van a banear 100% Con sus colombia A ver Es que creo What? Estoy viendo los demás equipos Porque se me hace que En alguno de estos equipos 30 29 28 27 26 25 24 23 22 Fases de análisis Acaba en 18 17 Tienen unos nervios Tienen unos nervios para jugar al Glash No yo no En un equipo hay un hierro 2 Pues yo si Joder Voy a sufrir WTF Nos tocó contra hierros Está bien Si estos son un ranking Bye En el día El equipo que se llama día Ellos tienen un bronce 1 Y en el este que se llama FDR Este tienen un bronce 2 creo Lo mejor son Smurf Mejor no digas nada Por eso es lo que estoy diciendo Oh A ver entonces a quien varemos A piquemos nuestra vida ¿no? Este Voy a banear a Soraka No piquen No piquen No piquen su Su campeón que van a coger No yo soy el que banea eh No a lo que me refiero que no piquen El campeón que van a piquear Porque se puede ver No mames Es neta A mi una vez me pasó eso ¿Sabes? Mis amigos habían puesto Todos los campeones que iban a ir Y Juso banearon esos Y campeones que ni siquiera Nunca habíamos jugado Me preocupa más Me preocupa más una Soraka O una Luz A mi me preocupa más Yone y Jon Panteon Aunque Panteon Este Decae en late Así que no sé ¿Por qué banearon? Por el De Wapel Banea y Yasuo 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 y Yone No no Yasuo y Yasuo Yone es más fácil de hacerle counter Pero Yasuo no Tus malas decisiones te perseguirán Para mi los dos están rotos Y se fetean y ya Los tontos no tienen cura Los tontos no tienen cura Osea tú no tienes cura Ya subo de mierda Dice que los tontos no tienen cura Irelia Paik Lo ha hecho Algo que después Pues Paik Andrea y Destroza Irelia también Hizo también No saber si lo hubieras baníabs Hubieras baneado Se pero no van a jugar si no saben jugarse cual no el set el set si ese sí creo que no sabe jugar con quien no va a saber jugarse desde el manos largas no se va a luis a ver qué tenemos los contagios un saco está bien pero van a optar los de una partida es la cara ahorita vengo que no tardó no pero mira que vas a aplicar tu país no voy a aplicar no ahorita después de que pique en ellos vas a bañar otra vez y después que está aquí en lo que si no le va a ir la ante toca pique de pero por lo pendejo mamón no al éxito humano tarado está escribiendo a la novia mientras pasa el tiempo pero va en piroto, cascado que gonorrea corrender al chinche ese cam no se está troleando si o que ahorita vengo no tardo me bañaron boli wey que era Soraka bueno si ya piquieron soporte que queda un parte a medio no se si van a ir los y admit no voy a bañar que era yo creo que queríamos hablar por chat del juego bro si vieron por dos si también está el chico este en el chat del juego lo hubieras bañado a ser bro si está aquí en el chat del juego vamos a chat del juego ahora le avisamos a Pyke bueno me quedo aquí yo vale ustedes váyanse para el chat así le aviso a Pyke cuando venga porque no te metes en el chat y solo te muteas bueno muteate en el chat yo digo que banees este pantheon igual hola hola pantheon banea pantheon pantheon si si pantheon porque en jungla no se que juegan va con 검 el chat dejame vete para el chat de lol me dijo si si el chat es que oti an ¿Puedes hablar por el Voices de Luis7Wolf? Que te mutees en el video Oh, ok Su voz ¿Qué puedo oír en mid? No sé, ayuda Irelia o Pyke Eso, coño ¿Me están escuchando por Discord? Ay, qué piroso Eso, eso, eso Pues Irelia está muy bien Eso Irelia, Irelia, Irelia Creo que se fueron del Discord Sí, hace rato ¿Se fueron del Discord? Repo Solo estoy muteada y silenciada Ok Entonces igual me muteo y me silencio Quizá Voy a bajar a todos un poquito el volumen, ¿vale? Para que no se note tanto en el video Nah Vale, 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 vale Hola Jinxaw, qué perros Se fue, se fue, se fue Yo la del pajarito Tengo Fenos Pues yo no, la verdad yo perdí Mojishin Nah, hijo de perra Ahí sí sacaron Zed, wey, lo bueno son las risas Sí sacaron Zed Bueno, a ver qué tal ¿Y el pinceliscor todo bugueado? Nah Sí, por eso pregunto qué mierda hicieron en el disco Que se fueron, se fueron de las llamadas y me sacaron A mí me sacaron, o sea, yo quiero intentar entrar al disco para salirme de la llamada, pero no me hija Literalmente dice Microsoft, este, no responde, este es raro O esperar, yo, WTF Ya vuelvo, ya vuelvo Ya vuelvo, ya vuelvo Vale Ok, ok Vale, chicos, voy a comer, ya vuelvo Ah, qué piro, tan gonorrea, deje estar de espalazón Puto, puto Puto, acá Jojito No, yo lo flameo, eh Lo flameo No, 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 no flamee, no flamee Sí, sí, se nota que es entre amigos Con orejos, puto Es como Es como decirle, por qué Dios me castiga tanto Que yo solo insulto cuando Cuando oro, amén, hijo de la gran puta Vale, ¿qué tenemos? Tengo miedo, ¿no? Ni siquiera llegaba a nivel 100 Tú estás chiquito, Cam Bueno, pero confío en lo tryhard y lo pendejo que eres Tranquilo El Lucian es peligroso Confía en Pyke que se le va a la madre en cualquier momento Que se le va a la madre en cualquier momento Que se le va a la madre en cualquier momento No sé, ¿qué están haciendo? Uno se fue a comer, el otro se fue a bailar Ay, qué rico, Dios mío Se está clavando una paja que da miedo Volví, volví Allá hay uno que se está clavando una Parece que nadie quedaba satisfecho, güey ¿Qué cosa? WTF? Hay uno que se clavó una paja Me podía hacer tres pajas mientras empezaba Con relación a la novia lo dejó Y nos manda Y nos manda Fotocam report ¿Sabían que ayer fue el día internacional de la masturbación? ¿En serio? ¿En serio? Uy, menos mal yo lo festejé y no sabía que era el día Mientras ustedes se ríen, me estoy muriendo por su culpa ¿Por qué? WTF? Me estoy ahogando por tanta risa, Piros Si quiero ¿Cuántos años tiene el Luis... No sé Luis ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos te decreen por mi voz? Unos 10 22 WTF Si, 23 Muy bien ¿Viste, Pai? ¡No se cae y se piro! Todos son mayores que tú Juego mejor que ustedes Y si, es lo que da miedo La juventud de este país está hecha mierda Bueno, de tu país está hecha mierda ¿Eh? Si, madre... ¿Cómo un pendejo a los 9 años puede jugar como juegas tú? Yo juego mejor que cualquier challenge, ¿no es cierto? Yo igual soy manco, quizás Me creo bueno, pero soy malo Tiene 13, eh Pero empezó los 7 afuera... Tengo 3 Uy, que aaaada Da miedo da miedo, da miedo El niño prodigio... ¿O uno de nosotros se fue a productive K? ¿Están todos? su puta madre se me acerca el cliente a ver paso listo K que yo si estoy no el otro K el otro K el otro K uy cagamos K el es el roll force ya listo estaban todos en FK menos el K Luis estas si aqui estoy a ver muévete no osea estoy en la llamada pero se me cerro el cliente ya me estoy reconectando a mi igual se me había buggeado a mi igual se me había buggeado xd yo viendo al shako tu ojo yo ya me movi porque esto van a invadir se me había buggeado pero ya me movi no tenemos al shako tu ay que porqueria el Darius con el K ya ya y porque llevas el shako con Airi WTF para mas placer para mas placer ya empezamos a atonear tan rápido eso nunca es la idea eso nunca es la idea el shako con Airi no lo había visto en mi perra la vida yo tampoco que hacemos con el shako? pues esta bien que se puede iniciar hacerlo buffo solo pero... mome pobrecito como lo puedo hacer esto en un torneo a ver ahuuu torneo torneo tu no viviste un torneo de LOL si esto fuese un torneo ya nos estarian matando por aquí pues nada si viene el shako lo voy a pulir es que viene por aquí ¿Este tiene croma de Lucian? Que bonito, el croma de Lucian Pégale, Kaisa. Vete que le peguen las plantitas Piensa que es una carrera contra las plantitas No le empujes tanto Que elegancia la de Francia Oh La agarre La entre Muy bien Hey, buenas tardes Yo solo espero que el Sincer no nos entre por atrás Tengo un video ¿Tienes un video? Si, pones un Que es muy normal que... Y el de top que no puse tanto Se va a comer una ñunga Tengo la plantita que me protege Hay plantita Amén Ahí está, maté el Z Z Z Z Z Y el... 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 Mordekaiser está... Le está tocando las pelotas a la Nami de una forma Lo que si el... el Lucian se come las plantitas Tipo que... Tengo miedo por el JG Voy a ver el JG Voy a ver el JG A ver si está hecho Pues no, no está hecho Bueno, voy a empezar Dale, voy a hacer el de acá arriba Dale Dale Vete un poquito para atrás, si ves que tal Coño, su madre No sé No sé qué pasó No sé qué pasó ¡Argh! Con la gran puta Se fue fecata Por lo menos se acabó el escurri, ¿sabes? Lleva Marico que la día es que... este... este es... cliente hueón NO SINCE AARRGH Bueno Está bien, está bien Vete para atrás, antes hay que te maten los niños AARRGH Esto no van a tener experiencia, pero... Estoy pokeando, dame, que tenemos muchos minions en contra. ¿Cómo se te acumulan dos minions a lo que estoy pensando? Porque yo me jugué. Sí. La Erelly aprovechando. Claro, claro. Si se va el Shaco y la Erelly aparmea de todos lados. Tengo muchos kills. Básico. Eso. Se me acaba el mana y hago reset. Si quieres a reset tú. Porque yo me fui un ratito a la línea. ¿Cuánto dinero tienes, por cierto? Cinco. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? De 30 meses, hijo. ¿Qué dije? Qué chuloza. Lo que es eso. Yo no he visto a Jin Sao, por cierto. Yo tampoco. ¿Estuvo por ahí? Al fin, otra vez. Tenemos jungla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jungla nivel 3 igual que yo. No, yo soy nivel 4. Si se va a hacer el dragón, el Zin Sao, no lo podemos pelear. Es más, Kai se tira una W hacia acá. No, no hay nada. No hay nada. Es que es raro como se movieron, ¿sabes? Dale. Yo voy a hacerme los ficuchillos. Yo me hago los ficuchillos y voy para el ward, ¿vale? Yo coloco un ward, te digo. Vale. No tengo ward todavía. No, no, yo lo coloco. Yo lo coloco. Yo lo coloco. No tengo. Tengan cuidado que la línea de MTH está pujada y el Zid puede rotar. Vale. ¿Pueda hacer desaparición de Mila, eh? Puede estar en Drake. ¿Puedo poner un War Shaco? Voy a la de esto. No sé, ¿están encima? Espera que me sentí hace ya en las entresis. Tue el izquierdo, ¿vale? Mmm, aquí está la niña Ojo, lo que pega es una BD, ¿no? Van respetando demasiado esta gente Yo digo que este, el Jhin solo está FK Y por eso están respetando mucho Igual es el Don Pusha No existe idea De que haya vaciado Así que, en teoría, el Jhin solo está FK En teoría Voy a ir a ver a su blue Eso lo digo, a su red A ver si está, piscinas que está ¿Qué? Se lo cogió, tú El está trabajando, el está trabajando, repite Ya, este... Si, este... Perdón por no avisar Pero este, maté al Jhin solo Y ya tengo blue y red Lo robé y el Jhin solo es nivel 3 Tenía que avisar tú Sí, pero es que le fui más de ir al Jhin solo y lo maté Y tenía red de blue y... En lo que yo maté al Jhin solo Este... El set pudo rotar No la mente Ayúdalo, Jhin solo No, no, de favor No hay demasiado... Bueno, el set está en mid Así que... Ve a hacer TeleSkord y... Voy a esperarlo Voy a esperar al Jhin solo aquí por los lobos Que creo que por aquí va a estar ¿Dónde están los lobos del Jhin solo? No hay nada Oye... Pues... Si quieres... Si quieres empezar a morir Este el sapo, por si lo quieres Este... Va para arriba, Lucian Este el sapo Vayan a Lucian Directo Buena Ah, se puede derrame Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos Tienen Warp ¿No nadie se murió? No, eso es el Lucian Este mate al JinSao como les dije Es nivel 3 El JinSao Y el set no está Bien O sea tiro algo en específico Pongo un guarda aquí El morde por si las moscas Tiro ulti La maus Ah la ulti nada más Ignite Ignite ok Gracias Me convenio inmex Tiene guarda en el heraldo Vale sigue Yo tengo ulti Kameh Este Darius no ha Subo heraldo Creo que si pero este Tengo mucho oro Necesito a que Voy subiendo No 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 se lo estoy haciendo Va que va que va No fuerza en pelea Por favor Tengo demasiado oro Y cuidado que se puede derrotar A top Tanto como a bottom No se puede derrotar Lo podía haber iniciado Si le pegó la E No se puede derrotar El set no está No se puede derrotar Tiene guarda Tiene guarda Tiene guarda aquí Kameh Se están haciendo el heraldo ¿Dónde están ahí? ¿Cam? ¿Cam? No Justo inicié la nave ¿Saltrás del arbusto? ¿Eh? ¿Saltrás del arbusto? ¿La llevó? Me tiré a Ignite ¿Puedes? Se lanzaron hacia los minions Igual no sé para qué se devolvió para ese básico Pero se mató Tiramos una placa ¿Tienes robo de vida tú? Un ward para que no entre sin sal Esta no tiene ulti del set Un super ward Si quiere venir el Shaco Darius está acá Si se escapa la Erelly A ver si me escapó No, no, no No baches nada Listo, no guardo No, no, no No, no No, no No, no No, no Hacemos reset Hacemos Hacemos Ya, el Nami gastó ulti Y el Lucian gastó ulti Si viene el Darius Se muere Está aquí el Darius No, no, no No, no No, no No, no No podemos Ya que no guardo El morde se hagan un montón de cosas Ya tengo crítico Me voy a top Tienen un ward en su bush En este El morde va a tener prios nivel 9 Si, si Vete Que puede tratar el set El set lo mate Pero puede que vaya literalmente a una linea No tienen ulti Así que La Nami no va a poder tirar pompa Yo si gestionamos el heraldo Voy a heraldo Voy a ver si puedo ayudar al Va que hoy hacemos heraldo Ok, bueno Va a dar el morde Y va a dar el heraldo Y va a dar el heraldo Bueno, está sin vida el Darius Vamos a ver El morde quizá lo puede matar Lucian va subiendo Lucian va subiendo No tiene el set No tiene el set Está bien, está bien Pero no shit No trollé ahí, pero O sea, no trollé tanto Empieza el ojo, Shaco Pero bueno Este, Lucian sube Lucian sube Lucian está muerto No tiene flash Ni ulti Ni ignite Vamos aquí Vamos a cerrar Voy, voy, voy Cuidado con el Darius Que utiliza mucho esta madre Te quita mal de la media vida A ver El Sinsa no está aquí Vemos y se lo tiramos al morde, ¿vale? Está el Sinsa no está aquí Ahí está el Sinsa no está aquí Ahí está el Sinsa no está aquí Aquí está el Lucian Si la Irelia viene Si la Irelia viene Si la Irelia viene Shaco, te ve tirando No, 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 no No, 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 no No, no, no No puede pasar Pushe esta Pushe esta Pushe esta Tiráselo al top Voy directo al Drake Vale Te ayudo a pushe a Irelia Limpio Limpio y se lo tiro Voy a poner Warden Drake Y... Voy a ayudar a Lava WTF, Miquel Estaba debajo de torre Te vas a morir No quiero que te siga muriendo Ah... Qué asco Tenía Flash Fue con amor Lo mataba con un básico más Y ya Qué porquería Qué porquería No, no, no GG Sorrender Sorrender Tíralo Tíralo Ojo, qué hace la Nami de aquí Irelia, a tu kill Irelia Irelia El heraldo El heraldo ¿Por qué no quieres el heraldo? Irelia, a tu kill Mira, va hacia ti Va a entrar por aquí la Nami Ojo, la Nami Ahí está, ahí está Cuidado, que es esta Fede ahí, ¿eh? La Nami No se puso Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Yaco, después vente a... Al Drake Tiramos bot Dale, voy a... De todo esto, que desea mucho que no vengo ¿Dónde está el Lucian? Sí, sí, vamos, 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 tenemos que ir para el dragón El Lucian, sí, tiramos esto Vaya Drake Tengo 2100 de oro, tendré que hacer... Eh... Ven, Irelia Que necesitamos tu DPS ¿No? ¿Nirelia? Ay no Ay no Beto me hice y la play me hice la doble y bajo torre ni siquiera me morí que mate a la nami mate a lucian pero me sigue temblando que estamos hablando como que le estamos rompiendo para eso invitan mejor juegue con su boludo a tu madre le quiero enfocarte y te lo matamos ojo me agarro el Darius oye el Darius me sorprende mucho CREATE me atrapa me asustou el Shaco me asustou el Shaco me asustou el Shaco Morde, te lo llevas al reino de los... ¿Dónde se fue? Saltó la piña ¿Qué se hizo? WTF Está puro lobo, está puro lobo Me robó la chica Es imposible que no lo mate si gastó la Q Espera ¿Te imaginas que me mata? Me asusté wey ¿Tardaste mucho? ¿Tardaste mucho? Lo peor es que estoy comiendo y se machando todo No quise No mames Flash Estoy comiendo y estoy jugando No ¿Dónde se fue? Gastó ulti el Zed sobre el Morde ¿Habrá mis clickeado? Me imagino que me habrá quedado tirar a mí El teclator es maloso ¿Qué dijeron? Cisas, cisas, así está Si no puede entrar el teclator Si no puede entrar el teclator y me va a apelar la tarjeta de la torreta Pende ustedes Ven, teclator La torreta pende Madre No se le pone mierda El que está felladito, eh Ufff, ufff Un poquito, eh Cuidado Cuidado que es el que está felladito Si lo matas eres pro Eso Tienes a la A la silenquita Con la puntita, con la puntita Acabo de aprender algo de D-Revy ¿Qué cosa? Si no, si por el cuadrazo le va ¿No? ¿Irelia? ¡Eh, eh, eh! ¿Y ese daño? No quieren hacer balón Espera ¿Está le va en el Discord? No tiene el Discord por si se mete Le habrá vuelto la luz, qué sé yo Podemos ir a hacer break en realidad No, me está dando la... ayúdenme Con lag, eh Con lag, eh Ojo, va con lag Está de mal Ojo, la Nami No, mira para que no te llevaras al Darius Te va a matar, tiene la pasiva Mucha gente muerta Buenísima El escudo, el escudo Si no te mueres Ush, lo que juega el Aska Vayan al Drake Eh, esto es muy feo lo que estamos haciendo ¿Qué es? ¿Buenas? Hola, Elma, ¿todo bien? ¿Bien? ¿El equipo se gana? ¿Es que se nos metió un muchacho? Ah, vale ¿En Discord? ¿En Discord? Eh, no, recién empezamos Si quieres te mostramos las partidas y me haces coaching Ah, ¿qué coaching? Yo hago de coaching ¿Qué le hace cochina? ¿Qué le hace cochina? ¿Ah? ¿Con pato? ¿Por qué no me hagas a uno para hacer chan? ¿Engrasar el teclado? Soy cochino, solo se le hago en el camp Fui el único que... Ah, no, mira, aquí está el morde Mordeme, solo se le entreguen Me quedé solito Esto para allá también, para el Drake Si llega el saco, nos lo hacemos bien Ah, no, igual el Sinshaw está arriba Ahora sí Ahí está, nos lo estamos haciendo Sinshaw, ve ¿Y quién es el JG enemigo? Un Sinshaw ¿Un Sinshaw? 0-5 Deberían intentar presionar top Que vayan a top, la Irelia, vaya top Y que el mid se empuje solo, para que saquen un poquito de... Es que hoy ya está empujando lo morde Oye, está mi planta, ¿sí? Igual no sé si lo mata Sí, nos mata, nos mata, nos mata, nos mata, ayúdala Ayúdala que tiene daño todavía Eso Igual me quedé... Si, lleva dos ¿Tira la cual al Zed? ¿Puedes hacer algo? Le van a tirar la cual Zed y tirar la planta, pero se lo pos... Hacia... Hacia ya ¿Dice lo que resistí? Igual el morde está tomando en bot Sí, hoy está con el micro bueno Y la Kai'Sa, la Kai'Sa le convendría ir a top Ah, por cierto chicos, si ven que hablo solo, estoy con alguien en el disco Dile a la Kai'Sa que vaya a top Ok, ok A volar Bobby A la Kai'Sa que vaya a top ¿Kan, puedes ir a top? Sí Que empuje top No hay nadie en top en este momento, están todos defendiendo mid Espera un poquito, que no pase de los roposos de ahí no pase O sea, que se va a empujar, no llegue más lejos de los roposos porque le pueden llegar super fácil ahí Creo que es por ahí y ya está ¿Esto te da la genma? No Pero no Hoy se me trapo al directo por hacer esto Se ve como si tuviese poco virrate, es lo único ¿En serio? Sí, has visto que se quedan como cuadritos así super grandes ¿Esto? Ahora que se vayan de ahí los de top No, igual presionando reviento, vamos para arriba a top No, no, pero es que van a llegar más personas ahí este momento No hay nadie defendiendo win, bueno, no me está alucinado ¿Es lo que te digo? Llegó el Dalis y igual que vamos a apoyar al Dalis No, 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 me metí a toda Tengo que que se fueran Con la portita Ojo con el Kalis Tengo que hacer algo Ojo con el Dalis ¡Van a tiempo! 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 Ya ganamos Tiene sumusiones Los dejo extraos con el Dalis ¡Ya! ¡Garan! ¡Ojo! Tiel entor Mascota de DPS 300 Ese esterno de este de hecho ¡Gracias!